En el programa anterior tratábamos un tema muy delicado, que era si los jueces, si existían jueces corruptos en España y siendo así, si no existe ninguna superioridad moral del juez español sobre el de otros países, porque no salen a la luz jueces implicados en casos de narcotráfico, de corrupción económica, ya vamos a la conclusión de que si esto es así no es por ninguna superioridad moral del juez patrio, sino que es porque al descansar el sistema, el régimen de partidos, la independencia judicial, en la independencia personal del juez, no en la independencia institucional de la justicia, pues reconocer la existencia de un juez corrupto sería tanto como reconocer la corrupción íntegra del sistema. Pues hoy vamos a someter a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, otra cuestión no menos peliaguda y también con forma de pregunta. Si antes, si la semana pasada nos preguntábamos si los jueces pueden ser corruptos, hoy quiero plantear si los jueces pueden tener ideología. Y vamos a llegar a conclusiones muy similares. De la misma manera que existen jueces corruptos y no se reconoce porque ello sería reconocer en suma la corrupción íntegra del sistema al descansar la independencia judicial en las virtudes personales del juez y no en la independencia de las instituciones que conforman la justicia, lo mismo pasa con la ideología. Al descansar nuevamente la neutralidad del juez en el ejercicio personal en la suya propia y no en el de una institución judicial separada o independiente, mejor dicho, de los poderes políticos del Estado y la Nación, llegamos a la misma conclusión. En realidad es que no hace falta más leyes para acabar con la corrupción, ni más leyes para que los jueces sean castrados ideológicamente o examinado su currículo de afinidades ideológicas antes de asignarle un determinado cargo. Es natural que los jueces tengan ideología como las tienen todas las personas o como pueden tenerlo todas las personas. No hace falta más organismos de control, comisiones ni agencias que vigilen personalmente al juez y que ha hecho en un determinado momento o si estaba afiliado a un partido o si ha tenido simpatías con tal o cual personaje de relevancia política. Solo hace falta que la justicia sea independiente institucionalmente. Entonces da igual que el juez tenga ideología. Si en España no se reconoce la independencia de la justicia dejando de confundir la institucionalidad con la personal de cada uno de los jueces y magistrados no es de extrañar que se confunda también la politización de su gobierno con el derecho a la ideología de cada magistrado. Si nos damos cuenta o somos capaces de percibir esta realidad no es difícil tampoco darse cuenta del error de enfoque que supone proponer como solución institucional al control político de la vida judicial tan solo y limitarse tan solo, que también es necesario, pero me refiero tan solo, que es lo que ocurre ahora, a la incompatibilidad personal con la política de los miembros de su órgano de gobierno mientras sigan siendo elegidos por partidos de estado. Es absolutamente inútil que un juez sea neutral o aparentemente neutral ideológicamente porque no puede serlo si en realidad sus designios judiciales, los designios judiciales institucionales de la justicia resultan siendo regidos por los partidos políticos. De poco sirve en consecuencia si la elección de los candidatos a los órganos de gobierno de justicia no han estado adscritos o no sean adscritos jamás políticamente a cargo público alguno, si sin embargo sigue en manos del mismo poder político ese mal llamado poder judicial a través de la propuesta de cuotas por el congreso, por el senado o por el propio gobierno. En realidad un uno y trino poder partidocrático. Y es que la razón de dependencia no está en la ideología personal del juez o magistrado, ni siquiera del candidato o del electo al órgano de gobierno de la justicia, ese consejo de justicia que denominaba Antonio García Trevijano, sino que es inherente a su condición humana tener ideología. Está en realidad esa relación de dependencia en relación con la subordinación por la razón de elección, así como por la reacción de pago. Quien domina, domina, efectivamente. La independencia de la justicia, de los poderes políticos, tanto del Estado como de la nación, no está prevista en institucionalidad dada en el texto del año 1978, sino que únicamente centrada, como veíamos también en el anterior programa, en las virtudes personales del juez y magistrado. Ello solo se podría conseguir esa independencia mediante la elección directa de su órgano rector de ese consejo de justicia, mayoritariamente por todo el orbe político para que nombre presidencialmente a su gobierno con una limitación temporal en su mandato y que además esté dotado de un presupuesto propio. Otra cosa es la independencia personal de los jueces a la hora de dictar resoluciones judiciales en la intimidad de su despacho con la independencia de conciencia que ello le merece. Pero para ello tiene que ser independiente institucionalmente la justicia, sino nuevamente es absolutamente inútil. Ello no significa que debe haber un mínimo de coro en lo personal igualmente y creo que, por ejemplo, Antonio García Trevijano citaba que desde luego un juez o un magistrado que esté en el gobierno de la justicia, el consejo de la justicia, no pueda estar en los cinco años siguientes de nuevo en el cargo judicial. Por supuesto no volver tampoco a su órgano de origen, de destino, donde estaba, sino a otro nuevo. Pero eso son cuestiones naturalmente que afectan, es así, a la independencia personal de jueces y magistrados. Entonces, ¿cuál es la conclusión que creo que podemos llegar a hoy? Que de la misma manera que veíamos la semana pasada que se oculta la corrupción personal de jueces y magistrados, porque ello supondría reconocer que no existe independencia judicial institucional y que toda la independencia judicial descansa en la frágil base de la independencia personal de jueces y magistrados, lo mismo ocurre con la cuestión ideológica, de tal manera que naturalmente que los jueces tienen ideología. Pero eso no pasa nada si la justicia es independiente institucionalmente. Lo que ocurre es que, como no lo es, reconocer nuevamente que los jueces tienen ideología sería igualmente reconocer que la justicia tiene en sí misma ideología y que se encuentra sometida a los designios políticos de la coyuntura en cada momento.